Fue un patagolí que quería saber de mí y al mostrarme aquel color, no se pude entregar cuántos objetos generó. Fue un patagolí que quería saber de mí que quería saber de mí y al mostrarme aquel color, no se pude entregar cuántos objetos generados. Fue un patagolí que quería saber de mí y al mostrarme aquel color, no se pude entregar cuántos objetos generados. No se pude entregar cuántos objetos generados. No se pude entregar cuántos objetos generados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.